Nos han ganado hace una semana, pero me han dicho, no lo digas, no lo digas, que nos van a pitar. No, no los vamos a pitar porque son unos fenómenos. Están esta noche también con nosotros, acompañando a Plácido y a todo el Bernabéu, ¡Il Volo! ¡Chao, Madrid! ¡Chao a tutti! ¡Chao, Madrid! ¿Qué siento? Dime por qué cuando pienso, pienso solo en ti. Dime por qué cuando hablo, solo hablo de ti. Dime por qué cuando creo, creo solo en ti. ¡Chao, Madrid! Dime que estás, que ya por siempre serás. Dime esta vez, que no te voy a perder, amores. Dime que no, que no te vas a marchar. Yo me diré, tú eres mi único grande amore. Vivo, yo yo me intercambio, claro yo te voy a perder, amores. No te voy a perder y no te voy a perder, amores. Ahora todo es primavera. Yo no hay noches frías sin pensar en nada. Ven que tengo tanto, tanto para darte. Por favor no demores, tu amor es mi guía y por siempre será. Dime por qué cuando pienso, pienso solo en ti, dime por qué cuando amo, te amo solo a ti, dime por qué cuando vivo, vivo solo en ti. Gran amor, dime que estás, que ya por siempre serás, libertad es que no te vaya a perder, amor es mi guía y por siempre serás. No te vas a manchar, ya te diré, tú eres mi único grande amor. Tú eres mi único grande amor. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¡Gin! ¡Gin, vamos! ¡Vamos! 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 No, 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 no! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mis dos nietos pequeños, los más pequeños, Álvaro y Placidito, un día los veo que están oyendo las canciones que cantábamos Luchano, José y yo en los conciertos de los tres tenores. Y digo, ¿qué es esto? Dice, abuelo, son el volo. Y digo, bueno, y entonces oían a ellos tres y después a nosotros. Y desde entonces tenemos una amistad y los admiro tantísimo, van por todo el mundo llevando el nombre de Italia. Y maestro, ¿sabes? Y ahora sigue también un grupo que lo descubrieron mis nietos también. O sea que claro, una generación jóvenes. Estos son cinco madrileños que empiezan a llevar el nombre de España y a llevar el rock español en esta banda española de gran proyección internacional. Se llama el grupo de Vicio. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Mi paraíso es tu paraíso es el paraíso Madrid con Plácido Domingo Tu padre no me quiere ni un minuto al mes Tu madre te prohíbe la palabra Andrés No hay flores para ella o vino para él Y no hay cara que ponga que le siente bien Y hay algo que no sabe, déjeme explicar Cuanto más le prohíba, más le va a gustar Y cámbime esa cara del perro al pasar Me voy volando con su hija a otro lugar Mi paraíso es tu paraíso Es tu paraíso es el paraíso donde tú lo hago contigo Mi paraíso es tu paraíso es mi paraíso No hay nada como estar contigo Perdón que le diga que no puedo estar Sin besar a su hija ni un segundo más La boca se me seca y todo me va mal Me pierdo entre la gente y no encuentro el compás Y es algo tan absurdo que no sepa ver Que ella no es una niña, ahora es una mujer Pensaba que era fácil pararle los pies Pero se ha ido volando al paraíso Andrés Mi paraíso es mi paraíso es tu paraíso es el paraíso Donde tú lo hago contigo Mi paraíso es tu paraíso es el paraíso No hay nada como estar contigo Si usted no entiende mis formas Sálpese un poco las normas Y a mí a nadie importará No, justo ahora que empiezo a quererte Te desapareces Música Justo cuando tú eras el motor para mí despertar justo a tiempo Para reprocharte que no me mereces Aunque muera por las ganas de volver a caminar Justo ahora que empiezo a quererte y te desapareces Música De justo cuando tú eras el motor para mí despertar Justo a tiempo para demostrar que no me mereces Aunque muera por las ganas de volver a caminar En París Y era lo bonito del mar cuando estás a mi lado No hay otro lugar Y era lo bonito de ser un par de enamorados Y era lo bonito de ti, tú nunca te rendís A verme feliz Y es lo más bonito saber que nunca me has fallado Y ahora sé que es fácil decir que te olvidé Que lo nuestro nunca existió y que te fallé Todo por mal y tu error se vino del revés Yo siento que hoy te quiero más de lo normal Por primera vez el dolor es vertical Se hace cuesta arriba el tiempo cuando tú no estás Pues enamórate, te llevo de aves Yo quiero recordarte que bonito es verlo Todo en una nube de color del cielo Enamórate, te llevo de aves Y bajar a la tierra y tocar con los dedos El agua del mar, tu cuerpo con mi cuerpo Y era lo bonito del sol, siempre brillaba más Y hacía más calor Y era el día más bonito si estabas conmigo Y era lo bonito de hoy que es nuestro aniversario Y esperando estoy Y hasta me conformaría con ser solo amigos Y ahora sé que es fácil decir que te olvidé Que lo nuestro nunca existió y que te fallé Todo por mal y tu error se vino del revés Yo siento que hoy te quiero más de lo normal Por primera vez el dolor es vertical Se hace cuesta arriba el tiempo cuando tú no estás Y enamórate, te, te otra vez Yo quiero recordarte que bonito es verlo Todo en una nube de color del cielo Enamórate, te, te otra vez Y bajar a la tierra y tocar con los dedos El agua del mar, tu cuerpo con mi cuerpo Sigue enamorándote, sigue persiguiéndolo Si el impulso viene de tu corazón Como el aire que no ves Que se mete en tu interior Pase lo que pase, siempre seré yo Que te va a querer Y enamórate, te, te otra vez Quiero recordarte que bonito es verlo Todo en una nube de color del cielo Enamórate, te, te otra vez Y bajar a la tierra y tocar con los dedos El agua del mar, enamórate Muchas gracias Madrid Gracias a Placio Domingo por dejarnos ser parte de esta historia Para cinco chicos como nosotros de Madrid Que llevamos tocando desde la infancia Es un auténtico placer Así que muchísimas gracias una vez más a todos Pasarlo muy bien esta noche Bueno pero Gracias a Bigito Domingo